Nunca me valga mi imaginación A través del tiempo Como un aliado que me da poder Se me enrolla adentro El rock a rock es un numeral La voz de tu generación Es tu cultura, es tu identidad El rock es un numeral Por eso siempre volverá Algunos te enterraron en este país Ahogándolo entre bolas Como el ave fénix de la imaginación Se nos presenta ahora El rock a rock es un numeral Descarga su energía aquí Nos da su fuerza para vacilar El rock es un numeral Por eso siempre volverá No cabalga mi imaginación A través del tiempo Como un aliado que me da poder Se me enrolla adentro El rock a rock es un numeral La voz de tu generación Es tu cultura, es tu identidad El rock es un numeral El rock a rock es un numeral El rock a rock es un numeral Descarga su energía aquí Me da su fuerza para vacilar El rock es un numeral Por eso siempre volverá Y volverá La voz de tu generación Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los bretos empezó a tocar Tocaron un record roll y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Párate mi cuate vamos a bailar Ven aquí volando a rocarrolear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Y el gato le sabía dar al saxofón Y el gato le sonaba duro al trombón Man y batería se decide a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock El rock Corrieron a bailar el rock Y el gato le sabía dar al saxofón Escolar el rock Y el gato le sabía dar al saxofón Un amargado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y lo dijo así, el rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Llegó el carcelero y lo dijo así, mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy, yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión Corrimos a bailar el rock Corrieron 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 a bailar el rock